Si su amor fue flor de un día, porque causa siempre el día, esta cruel preocupación. Quiero un poco a mi caparazán, para borrar mi obstinación, y más la vuelvo a recordar. Quiero un poco a mi caparazán, para borrar mi obstinación, y más la vuelvo a recordar. Le abra el temor, hermano, yo no quiero sacarme, ni pedirle, ni llorarme, ni decirle que no puedo morir. De ver mi triste soledad, me recarren las rosas, muertas de mi juventud. 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 Si la culpa trae todo el cielo a tu rollo, a tu piedra, para hablar de una cruz Quiero por los dos y por el sal, para después poder brindar por los fracasos del amor Nostalgias, de luchar en su salioca, de sentir el mundo adoroca Como fuego, retención, angustia, de sentirme atorada Y pensaba que hoy en la suela, pero, pero justo, dentro de la de amor Hermano, yo no quiero ni hablarle, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle Que aún puedo ir a vivir, desde mi triste soledad Ver yo en las rosas muertas de mi juventud